Pareja en el paraíso. ¿Quién se presentó primero al otro? Puede ser que yo sí. ¿Quién es más ordenado? Igual de poco. No, yo ya me he reformado, siendo chica ordenada. ¿Quién propone más planes? Yo creo que yo. Yo soy más casero. ¿Quién cocina mejor? Tú, ¿verdad? Tú no necesitas un arroz o no. Yo cocino muy bien. ¿Quién es más cabezón? ¿Yo? ¿Tú crees que yo? ¿Tú crees que tú? ¿Quién es más divertido? No voy a contestar, sería feo. Sí, es feísima. Ha quedado claro que yo, ¿verdad? No, perdona. ¿Yo? ¿Quién se enfada más? Yo. Puede ser. Es que tenía miedo que se enfade. Cambio de preguntas, sí, de todo. Bueno, es perfecto. ¿Verdad? Es perfecto.